El Día de la Fiesta La Fiesta La Fiesta La Fiesta ¡Aaaaaah! ¡Uff! Cagué una lámpara mágica Güey, ¿por qué no puedes limitarte a respirar y...? ¡Cabrón! ¡Cagué una pinche puta lámpara mágica! ¿A qué parte no entiendes? Pe... pero... Me comí una torta ahogada y nomás así salió. ¿De verdad eso salió de tu ano? Soy el genio de la lámbara dentro de la torta ahogada. ¿Qué clase de pendejada es esa? ¿Una torta o yo estoy hecho de semen? Te concederé tres deseos. ¡Qué chingón deseo que explotes a este pendejo! Y otra vez ahí va la pinche perra a cagar el padre. ¡Concedido! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, huevo! Te quedan dos deseos más. Bueno, deseo que reconstruyas mi retrete porque... ¡Futa madre! Lo hice pedazo. ¡Estoy cabrón! Yo debería ser una pinche arma militar nuclear de destrucción masiva secreta mortal Dragon Ball 3050X. Bien chingona. ¿Sí o no? Te queda un deseo. Deseo un nuevo control para la tele. Tres mil años entrenando mis poderes para cumplir los deseos de un baboso con conflictos mentales. Deseo que te tragues esa pendejada. No, 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 ahí muere ahí está tu pinche control. No, 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 no. Ay, me siento inseguro. Ay, ya, ya, neta, ya, ¿quién está ahí? ¡No es gracioso! ¿Qué? ¿Tú qué o qué? Estoy perdido y un pingüino feo me está viendo qué asco. No, en serio, ¿en dónde estoy? ¡Oh, maldita sea! ¡Mis ojos arden! Te dije que no te me acercaras. Tranquilo, solo quiero conversar contigo. No, no, no. ¿Sabes? ¡No, ya, espérate! ¡Mierda! ¡Güey! Te amo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijiste? Te dije de qué. Te amo. No, estás loco. Me parece muy injusto que te alejes de mí después de todo lo que hemos compartido tú y yo. ¿De qué estás hablando? Tú te puedes comer eso. Dame la oportunidad de demostrarte que puedo cambiar. Déjame regalarte a las estrellas durante una hermosa helada bajo la luz de la luna. Tu aliento y el mío formando un solo y hermoso aroma de cariño mucho. ¡Ah, ni que estuvieras tan buena! ¡Que no soy hembra! Ah, por cierto. Tengo herpes. Checa, checa, voltea. Voy a hacer malabares con... Voltea. Ey. Voy a hacer malabares con... Voltea, 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 voltea. Voy a hacer malabares con este pinche plátano, checa. La que cierres el pinche hocico. Mira, voltea. Me cagas. Voltea. Me llevé estos lentes de cuando fui a ver cuándo los pederanzas se sacan. En ocasiones, las crías se separan de sus manadas, dejándolas vulnerables e indefensas contra los depredadores. Oh, pero qué bien. Hoy sí será, Miguelita. ¡Auch! ¡Ay, no, espérate! Todavía me arde la de la vez pasada. Te estoy diciendo. ¡Auch! Sí sabes que esos lentes no funcionan afuera del cine, ¿verdad? Y tú sí sabes que tu puto cerebro no funciona. Ah, Miguel, ¿no? ¿Cuánta rica por la vida? No funcionan. Nada. No funcionan afuera del cine. Ay, puta madre con este pendejo. Si no funcionaran, no te los pedirían al salir. Me sorprende que seas tan imbécil. Disculpa, amigo. Los lentes van aquí en la charola. ¿Sí te encargo? Oh, no, 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 amigo. Te equivocas. Mi verga va en la charola. ¡SWASH! Ahora sí, ya te cargó el payaso. Te voy a putear. Ay, güey. No, qué asco. ¿Por qué estoy haciendo esto? Nah, no es cierto. Sólo me lo chingué. Me fui corriendo. Disculpa, amigo. Los lentes van aquí en la... ¡Puta cerca! ¡Sí me vio! No, mames, espérate. ¡Corre, corre, corre, corre! Ay, se me pongo el escroto de la pierna. Puedo ver mi mano en 3D y mi pepino en 4... en 4... en 5D Ey, ¡oh, hijo de tu puta madre! Hasta realidad virtual y todo el pedo. ¿No está cabrón, mamoncísimo? Estúpida ramera. Estas cosas no sirven. Regrésame mi dinero. Sí, lo he logrado. He derrotado a Vagina, mi rival de toda la vida que no conozco. Güey... Este... Estoy cabrón. Cerda, no ganaste. Estas pendejadas son piratas. Son como la versión afro... tailandesa. Ven, no mames. ¡Esta madre está muerta! Muerta está tujeta. Soy el entrenador puchamón más grande y mamón. Bien, bien cabrón. Estoy cabrón. ¡Pito Chu! Vayamos al bosque a continuar con nuestro viaje puchamón que no promete ningún futuro más que terminar como un vagabundo viviendo debajo de un puente y sufriendo de una enfermedad en donde la falla renal es el principal síntoma. Tienes... serios problemas. ¡Un puchamón silvestre! Tomaré mi puchadex, la guía digital más completa sobre todos los puchamón. Y además trae calculadora y agenda personal. Motapod, el puchamón inservible. Es inútil. Un desperdicio de espacio en el mundo. Gente acostumbra a quemarlos junto con el resto de la basura, pues su utilidad es tanta como la de los pezones en un hombre. ¡Perfecto! Esta es la oportunidad excelente para comenzar con mi colección puchamón. Debo atraparlos a todos ya que mi atracción sexual es directamente proporcional a la cantidad de puchamón que tenga en mi posesión. ¡Pitachú! ¡Yotarigo! ¡Pitachú! ¡Excelente! Mientras tú te coges a ese árbol, yo atraparé a ese motapod. ¡Ah! ¡Mitachú! Vaya, vaya, vaya. ¿Quién dijo eso? Vaya, vaya. ¿Quién está ahí? Ay, casi vomito. Vaya, vaya. Veo que has capturado a un motapod. ¿Pero tienes los testículos suficientes para hacerlo luchar contra mis puchamón? En serio, ¿en dónde estás? No te veo. Oh, lo siento. Estoy disfrazado de arbusto. No tengo autoestima. ¡Pero te vale verga! ¡Es hora de una batalla, puchamón! ¡Ya rojiste, puto! ¡Motapod, yo te elijo! ¡Motapod, yo te elijo! ¡Motapod, endurecete! ¡Motapod, endurecete tú también! ¡Así como bien cabrón! ¡Motapod! ¡Motapod, endurecete como si fueras así! ¡Como una verga de oso! ¡Motapod, endurecete como si fueras la cara de Elba Esther Gordillo! ¡Maldición! Esta es la batalla, puchamón, más difícil a la que me he enfrentado. Tendré que hacer uso de estrategias más poderosas. Creo que se me olvidó el sándwich que me hizo mi jefa. Ojalá ya hayas ido de huevo con chorizo porque esos me cagan. Ay, me está picando la etiqueta del disfraz. Ay, traigo un pedo bien atorado. Intentaré sacarlo sin que suene. Ah, ah, exacto. Discreto, placentero y sin ningún tipo de vibración inesperada en los glúteos. ¡Motapod, ataque de pisapapeles! ¡Motapod! ¡Ah, sí! ¡Motapod, ataque de tope para puertas! ¡Motapod, ataque de ladrillo para construcción! ¡Motapod, ataque de piedra para detener mi carro cuando está de bajada! ¡Ataque de piedra para iniciar una fogata! ¡Ataque de piedra exfoliante! ¡Esfera de Navidad! ¡Sacapuntas! ¡Piñata! ¡Bigote! ¡Salero! ¡Pastilla de sodorante para el retrete! ¡Adorno para espejo retrovisor! ¡Memoria USB! ¡Foco! ¡Arma blanca! ¿Arma blanca? Y he vencido una vez más gracias a mis avanzadas habilidades de entrenador Puchamón. Después de una muy ridícula batalla, nuestro héroe ha logrado vencer a su segundo condricante, un puberto con problemas hormonales que se esconde detrás de un arbusto porque probablemente es horrible. Motapod seguramente será usado como desperdicio para alimentar a los cerdos y no sabremos más de él. Nuestro héroe ahora se dispone a continuar con su estúpido viaje junto a su pendeja rata amarilla que viola árboles. Conseguirá más Puchamones, se bañará en alguna ocasión, la cantidad de eructos que expele de sus asquerosos hijos serán un indicio de un problema gastrointestinal. ¿Seguiré hablando como un imbécil? ¡Descúbranlo en el siguiente episodio de Puchamón! ¡Quiero un hamburgazo! ¡Ya vamos por tu puta hamburguesa! ¡Odio este lugar! ¿Acaso no estás consciente del riesgo cardiovascular y renal que provocan estas porquerías? ¿Sabías que cada cinco minutos tiran una hamburguesa a la basura porque su periodo de putrefacción es inmediato? ¡Mentiras! ¡Tú verás moraste base de mentiras! ¡Mentiras! 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 ¿Sabías que hay rumores de que la carne es de rata y desperdicios? Bienvenido a McDonald's. ¿Le puedo tomar su orden? Hola, ¿qué tal? ¿Me podrías dar una nalguita feliz mediana y a... y a tu hermana? ¿Perdón? Y un mecono. Perfecto, señor. La nalguita feliz sería con la nalburguesa pederasta o con nalgues. Nalgues, por favor, y... y a tu hermana. Y nalgues. Nalgues. ¿Qué bebida quieres, señor? Una Mecocola. Perfecto. No, no, no. Mejor un Spurk. Perfecto. Por dos pesos más, ¿no le gustaría cambiar...? Y a tu hermana. Señor, solo estoy haciendo mi trabajo. No sea malo. Bueno, yo quiero comer, por favor. Tengo hambre. Si no te gusta tu trabajo, no entiendo qué haces aquí. No, no, no. Es que no me guste. Simplemente se trata de que tengo dos hermanos pequeños a quienes ayudar, señor. Ok, ok, entiendo, entiendo, pero yo también tengo una familia que cuidar. Tú te callas, mísera arrastrada. Y quisiera ahorrarme el tiempo de esta discusión solo para poder comer, recuperar las energías que he perdido laborando durante la jornada de hoy. Y sí, gracias. ¿Desea agregar algo más? A tu hermana, por favor. A ver, ahí, détenme esto. Mi orden está perfecta. Y aquí tiene a mi hermana, señor. ¡Este salía más feliz de mi vida! ¿Qué? Me la llevo. A ver, no, no entiendo. ¿Atormentas a Santa Claus y todavía te trae regalos? Es que Santa es una muy buena persona. Es un monstruo. Rodolfo, a mi hijo. Vamos, Santa. No puedes vivir así. La vida debe continuar. ¡Cállate, perra! Ya no sabes cómo fue. Muy buena persona. Viene, 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 ¡Sí, chifralanero! Ah, ¿qué pasó? Pues está viendo nada más y nada menos que a un ingeniero en optimización de espacios de uso automovilístico y experto en la manipulación de dispositivos volátiles de material textil. ¡Ah, no sé estampas! Ahí le echas un trapazo, mijo. ¡Mauricio, Mauricio! ¿A que no sabes qué? ¡Me ascendieron de puesto! ¡Ya soy diablero, carnal! ¡Ese es mi morralito! Si seguimos así, de seguro vamos a ser los meros nalgones de la central. Sí, ¿estás bien, mongol? ¡Ya cabrón, hable bien! Sí, ya, perdón. ¿Ya se enteraron de que secuestraron a la Princesa de las Lomas? ¡Le están buscando y ofrecen una recompensa! Tienes una cabeza muy grande, guácala. Sí, es cierto, es horrenda. ¡Oh, lo siento, es un tumor! Así como el fulano de la cabeza grande dijo, la Princesa de las Lomas ha sido secuestrada nada más y nada menos que por el Chepo González, una tortuga mutante súper desarrollada que se dedica al tráfico de fayuca pirata. El padre de la Princesa ofrece una fuerte recompensa que consta de una despensa, 250 pesos en bonos del ahorro nacional, un copete de Peña Nieto, un raspado de mamey, un cupón para poderse llevar un celular, un efon al chas, chas en Electra, backstage con el peje, un 15% de descuento en su siguiente denuncia en la Fepadi, tres rollos de papel higiénico reciclado, un viaje para dos personas a Ometepec Guerrero, el lugar más movido, para visitar el epicentro del Temblor, y un marcatextos naranja. Si tiene alguna información, contacte a la familia de la Princesa. En otras noticias, el comer cebolla puede causar parálisis de glúteo. Le traigo los detalles después de la pausa. Luperdo, ¿escuchaste eso? Sí, yo tengo el glúteo paralizado. Esta es nuestra oportunidad para salir de este hoyo. Rescataré a la Princesa y seré famoso y millonario. ¡Sí! Evita las debollas en tu alimentación diaria y lávate las manos antes de comer y después de ir al baño. Eh, ¿tú qué o qué? ¿Qué traes? ¡Huevos, puto! ¡No, mames una torta! ¡Ayuda! Llevo seis días encerrado entre estos dos tubos. ¡Cállese, pinche co... Oye, compadre, presteme una lana, ¿no? ¿Para qué o qué? ¡Ándele, cabrón! Mira, las alturas me la pelan. A mí está bien chica como parkour profesional. ¡Huevos! Soy una tortuga y estoy en celo. ¡Muérate! Ay, yo me canto, yo me canto. Ah, pinche vieja, pero querías peregrinar a la Basílica, ¿no? Mamá, estás peluda. Soy tu papá. Ah... ¿Cómo? ¿Cómo? Ay, no tiene puerta el castillito. Muy fresas, pero no ponen puertas. Hola, oye, este, este es el castillo de... Y lo sentimos, pero la pinche princesa está en otro castillo. Así es que ábrete a la verga, pinche metiche puto. Hoy se estrena el nuevo programa educativo de TV Olmeca. Parte de su excesa programación que refuerza los valores familiares y la sana convivencia. Ay, pero qué jodos. Cati la Catarina gay. Esa soy yo. Hola, soy Cati la Catarina. Y bienvenidos sean al mundo de Cati la Catarina. Cati la Catarina homosexual. Hoy, niños, vamos a aprender a hacer bonitas manualidades con las manos. Hoy lo que necesito yo es un buen par de manotas grandotas y negras. En todo mi cuerpo. Así bien sabroso, un masaje sensual en mis muslos. Ay, 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 perdón, perdón. Es que a veces me dejo ir. O venir. Cati la Catarina jota. La primera manualidad que haremos será uno de estos. Uno, ¿qué es? Es un porta toallas de papel para la cocina. Así para las mamis, ¿verdad? Para eso necesitaremos un pepino y un coco. Lo primero que tenemos que hacer es partir el coco a la mitad así. Ay, pero si ya me chorreé. Ay, si siempre me la paso chorreada porque se me antoja una grande y jugosa. Vamos a ver. Cati la Catarina no heterosexual poseída por Satanás. Ahora agarramos el pepino suavemente, ¿eh? Porque nos puede cachetear, ¿verdad? Si se pone muy agresiva. Ay, yo qué pelada. Peladas de las cejas de muchachos de producción. Ahí cuando alguien quiera entrarle al cuartito de las escobas. Oiga de plano si me quieren meter una escoba por el horno. Cati la Catarina super marica. Marica. Ahora tenemos que acomodar los cocos. Para esto le pediremos ayuda a Mosquín Gordín. Mosquín. Hola, amigos. Hola, Cati. Yo los ayudaré a acomodar los cocos. Ay, qué joder. Desafortunadamente ya no tenemos más pepinos porque el último pepino me lo introduje repetidas veces a través de mi orificio anal. ¿Qué? Cati la Catarina volteada. Y bueno, chiquillos, eso ha sido todo por hoy. Mi punto G ha sido masajeado con tanta alegría y enjundia, ¿verdad? Y recuerden, la verdad es dura, pero es más dura la verdura. ¡Hasta pronto! Cati la Catarina gay. Ya no sé si preguntar qué estupidez estás haciendo ahora. ¿Y qué mierda le pasó al puto jardín? ¡Perfecto! ¡Hay una vaca muerta! ¡Shh! ¡No hagas ruido! ¡He sembrado un cacahuate de oro! Lo he plantado para hacerme millonario con muchos cacahuates de oro y poderme comprar un yate y una mansión y una sandía. Cacahuate dorado, ¿por qué la sociedad se esfuerza en secundar tu estupidez? ¡El cuervo! ¿El qué? ¡El cuervo! ¿Cuál cuervo? ¿Cuál cuervo, cabrón? ¿No has pensado en asistir a algún tipo de terapia? Necesitas un psiquiatra, tienes problemas. ¡El cuervo, carajo! ¡El cual pendejo cuervo de mierda! ¿Qué dijiste, putito? A ver, putito, hinchi, putito... Todo lo que ves... ¿Si ves? ¿Si ves? Todo es de mi propiedad. Es territorio del bombo. O sea, sé yo. Te pido, por favor, que te retires o tendré que hablarle a la patrulla. ¡Háblale a quien quieras, putito! ¡Pu-ti-to! ¿Por qué? ¿Por qué, hinchi? ¡Pu-ti-to! Me echa tu mamá noche. No conoces a mi mamá. No te metas con mi familia. ¡Pu-ti-to! ¡Si te parto la cara, eh! ¡Si te la parto! Seguramente sí, pero estás en propiedad privada, ya te lo dije. ¡Mamá! Me echa tu mamá. Te repito que no conoces a mi mamá. ¡Retírate, por favor! ¡Ah, qué rico! ¡Que no conoces a mi mamá, pinche cuervo gordo pendejo! Ya sacaste esbole todo esto. No, 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 disculpe, señor. De verdad no lo vuelvo a hacer. Solo estaba pidiendo... ¡Pendejo! Pendejo este, a ver si ahora sí muy verga es el pinche putito car... ¡Ese es el diablo con no mamas! ¡Squawk, squawk, 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 squawk! ¡La, la, 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 la! ¡Qué tienda estúpida! ¡Ahora como Anos me bajo de aquí! Respondo a tu llamado, mi excelso y respetable amigo elefo. Ay, me estás poniendo nervioso. Respondo a tu llamado. ¡Pinche pavo estúpido! Es que también te pasas de idiota. Ahí está el elevador. ¡Ahora sí te la metieron! ¡Te la metieron! ¡Te la metieron! ¡Te la metieron! Ya tengo dos piedras, ¿ahora qué pedo? Dos piedras. ¿Qué piedras? ¿Cómo? Las piedras. Las pinches piedras que no sirven para nada. Ah, sí, esas cosas. Ay, mira, pero qué hermoso eres. ¡Pedo! Ay, ¿en dónde está la otra piedra? Ay, pues no sé, ¿eh? ¿Por qué no la buscas en internet? Creo que hay una página en Facebook o algo. ¿Qué es eso? Ay, siempre arreglándole las cosas a la clase proletaria. A ver. Amigui, ¿cómo estás? Yo súper, amigui, súper. Oye, ¿te acuerdas del gnomo verde de canasta básica? Sí, bueno, ya encontró dos piedras. Oye, ¿no te acuerdas dónde está la azul? Andaleza, la bonita, en forma de andaleza. Uy, ¿ya? Ay, dame chance, amigui, sí, aquí está fastidiando. Ok, sucio, gana, pan. La siguiente piedra está en el reino de los hombres peces hermafrodita. ¿Por qué todo es tan pinche raro aquí? Este es el camino para llegar a la siguiente piedra. ¿Cómo le haces para siempre saber qué pedo? Pues ahí dice. Pero claro. Buenas tardes, oiga, ¿no quiere pistaches? No, gracias. Opa, son mágicos, irá. No, gracias. Ándele, murro, se los dejo baratos. No, gracias. ¿Está enojado, oiga? ¡Ah, que no! Está bueno. Pero no quiere pistaches, oiga. ¡Chinga, carajo! No, está bueno, pues. Detrás de esta cascada se encuentra el reino de los hombres peces hermafrodita. ¿Y me lanzo o qué? Pues como veas. Hmm, tengo una idea. Pero qué estúpido eres. A ver, retrasada, deberías cargarme en lugar de estar jodiendo. No, ni madre, es para eso estar el elevador. ¡Te la metieron! ¡Te la metieron! ¡Te la metieron! ¡Te la metieron! Hola, hola, pero qué cosita tan hermosa tenemos aquí. Ay, no me digas que son jotos. ¿Cómo ves? ¡Chiquito, bienvenidos a nuestro reino super fashion! ¡Debes, debes! ¡Te la vas a pasar bomba, mi vida! Pero eso solo es un pinche pozo feo y huele a pescado. Ay, pinche puto. Ay, qué benzado. Oye, neta huele bien culero. Yo creo que es por eso. Échate una torta, cabrón. ¡Pero cuánto cebo! ¿Qué deseas, extraño viajero? Estoy buscando una piedra que no sirve para nada. Por supuesto, por supuesto. La piedra... La piedra... ¿Qué deseas, extraño viajero? ¿Qué pedo? Ay, una desculpa, chiquitos cabezos a la bota el torneo. Ya no sé qué hacer, córner. A ver... ¡Ey, ey, ey, rey! ¡Oiga, rey! Por supuesto, por supuesto. La piedra... Sí, esa, esa, esa. No levantes la voz. Mira, a mí no me chuches, estúpida. Me chocas. Ay, ya cálmate. No, no, cálmate. Tú eres una pesa. Te pones tus moños porque estás grandota. Ay, mira, tengo agruras. Ahorita no quiero tus joterías. ¡Eres una zorra! Ay, a ver, chinga, pendejos pescados. Necesito a la piedra que no sirve para nada. Déjense de estupideces. Ay, no le grites a ti, a mi gordito. Por supuesto, la piedra... ...la tiene mi hija. Desafortunadamente, fue devorada por la trucha gigante mamona. Y ahora vive dentro de su apéndice. Ay, pero qué trucha tan mamona. ¿Entonces se la comieron y ahí la dejaste? No pude hacer nada al respecto. La verdad es que mi hija me da un poco de asco. Si quieres la piedra, deberás entrar al cuerpo de la trucha mamona y rescatar a mi hija. ¿Y en dónde encontró la trucha? Está en la fuente hermafrodita. ¿En dónde está la fuente hermafrodita? No sé, déjame ver. ¿Qué? ¡Ay, mira qué curioso! ¡Está detrás de mí! Pues, quítate. ¡Híjole! Yo creo que no se va a poder. No me he movido en 27 años. ¿Entonces cómo chingados le hago? ¿Ya se fue? Aquí sigo. ¿Qué deseas, extraño viajero? ¡Puta madre! ¡Ay, Dios mío! ¡No puede ser! ¡Eres una purca, mi vida! ¡Ay, apúrale, apúrale, apúrale! ¡Que se me cae el Titanic con todo y el iceberg! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué calor! Para recibir respuesta de la trucha mamona, es preciso otorgar una ofrenda inútil. Toma. ¡Ay, hijo de tu puta madre! ¡Guácala, es un tumor! ¡Qué asco! ¡Máteme! ¡Ay, no! ¡Ya mátalo, mátalo! ¡Pero cómo la mato, cómo la mato, cómo la mato! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Mátalo! ¡Ah! 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 ¡Hombre, pesa hermafrodita! ¡Y por tu culpa me perdí el capítulo de hoy de La Rosa de Guadalupe! ¡Vámonos ya, ándale! Pues ya, vámonos. ¡Cárgame ya! ¡No, no, no! ¡No, qué asco, no! Ya, dame la piedra, que me quiero largar de aquí, apesta. ¡Ay, mi héroe! ¿Cómo podré recompensártelo? La piedra. Te daré un regalo especial, era de mi madre y ha estado en nuestra familia por generaciones. ¡La puta piedra! Te presento, la piedra en forma de... ¡Ahora tengamos sexo desenfrenado! ¿Quién escrotos es usted y qué hace aquí? ¿Quién eres tú y qué haces aquí? Yo vivo aquí. ¡Ah! ¿Y en dónde vives? ¿Qué? 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 ¡¿Quién es usted, maldita sea?! ¿En dónde estoy? Oh, veo que ya conociste al abuelo. ¿Esa madre es tu abuelo? ¡Tu pinche jeta es mi abuela! No. ¿No, verdad? Está contaminando mi lugar. ¡Tu pinche jeta está contaminando mi lugar! ¿Ya, pendejo? Ya. Se va a quedar aquí un par de días. No, a la verga que se mueva. Lo expulsaron del asilo por ligarse a todas las viejitas. Pero ten mucho cuidado. No lo mojes, porque cosas horribles podrían pasar. ¡Ah! ¡Hey! ¡A mí no me ladres, porquería! ¿Qué? Toma tu té, abuelo. ¿Me será? ¿Me puede traer un té, por favor? Abuelo, te estoy diciendo que este es tu té. ¡Ah! ¡Esa es muy flácida! ¡Vete de mi vista! ¡Abuelo! ¡Ay, no! ¡Está mojado! ¡Ah! ¿Y cuánto tiempo pretende quedarse? Mis pantalones tienen mucho colesterol. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que cuánto tiempo se va a quedar? ¿Que si te voy a dar? No, estás muy pálida, mijita. Vete de mi vista, sucia casquivana. ¿Que cuánto tiempo se haya olvidado, viejo culero, hijita se de mi sillón? ¡Tu pinche jeta es mi sillón! ¡Otro pendejo! Mira, mejor toma esto. Pero no lo vayas a mojar, porque cosas horribles podrían suceder. Entonces, ¿por qué el demonio lo está mojando? Estaba bien, Wanga. ¿Alguna vez te habías preguntado a dónde va toda esa mierda que pasa por tu cabeza? Nah, me va lichosto. Pues enhorabuena, mi querido soplagaitas. Ya te cuento. Eso que ves es la energía diarreica. Es la combinación de la mierda que comemos y las estupideces que sentimos. Y te preguntarás, bueno, ¿y a dónde van a parar todas esas gilipolleces? Nah, me va lichosto. Todo eso se eleva como la gasificación de una flatulencia y se funden en una nube de diarrea mental conocida como Little Big Culo. ¡Ay, me lleva la chingada! Mira, este eres tú. No me digas. Eres un horrendo aborto. Ay, y tú muy guapo, ¿no, pendejo? En Little Big Culo, tu diversión está en la velocidad. Usa el joystick izquierdo para moverte. Púselo solo un poco para dar pasitos. O púlsalo hasta el fondo para saludar a tu puta madre. Eres un estúpido. Ahora corre. Corre como si tus pequeños cojoncitos de conejo dependieran de ello. Y nunca, nunca, nunca olvides las tres R's. Rancio, recto y tu reputa madre. Pulsa el botón de acción para accionarme esta. Ya, pendejo, tengo que llegar a la oficina, hay mucho papeleo. Seguro querrás estar al estilo aquí en Little Big Culo. La verdad es que no me interesa. La moda es solo un requisito de aceptación social. El adaptarse a dicha es la representación de la debilidad intelectual ante el limitado desarrollo humano. Puedo apreciar que no tienes amigos. ¿Ya me puedo largar de aquí? Pulsa el botón menú para acceder al pop-it. Allí encontrarás a tu puta madre. Oh, pero me lleva la chingada. Podrás elegir entre dos estilos. Blanco casual o gris estiércol. Gris estiércol, neta. En caso de calvicie corporal, puedes aumentar gradualmente con la flecha omnidireccional espacio-obid... Cigodo rectal ambiental nacional tu pelambrera corpórea. Elige entre distintos estilos. Uno como el afro púbico, la moicana púbica, el pescaguapos púbico y el que más me mola, el de tu puta madre. Ah, pero qué pendejadas. Pero qué cosita más mona. Has quedado tope guay. Ya, estoy hasta el pito. Me largo de aquí tú y tu puta voz me la turbomaman. ¡Ay! Oh, mira que has caído en una fosa aséptica. ¿Qué? Es la fosa en donde desemboca todo el desecho de Little Big Culo. Ay, no mames, no... Pero no te preocupes, estupidilla basura chupaortos. Solo abre tu pop-it, elige la opción de reiniciar y regresarás al principio. ¡Ah, qué pedo! ¡Mis intestinos! ¡¿Qué está pasando?! Mira, este eres tú. ¡Me lleva a la pinche chingada! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Hola? ¡Hola! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! Oh, veo que ya despertaste. Ay, te cuero que un día me voy. Ay, ya no mames, ¿no lo veías venir, neta? Sí, güey, llevo un año y medio de terapia. Ay, ya, ya, calma tus senos. ¿Cómo haces eso? De repente apareces... Es algo que aprendí de unos... Bueno, ¿qué carajo estoy haciendo aquí? ...en internet. ¿De qué hablas? Princesa, este es tu palacio. ¿Princesa? Princesa, acompáñame en mi alfombra voladora... Ay, no, ahí va a ser de vos, Luis. ...a un viaje inolvidable en el que surcaremos... Tienes una orden de restricción. Estás bajo libertad condicional. ...desbordando este sentimiento al que grandes e incomprendidos genios han llamado... ...amor. ¿Confías en mí? Vete a la mierda. ¿Confías... ...en mí? Está demasiado alto. Demasiado alto. Esta alfombra no tiene cinturones y no ha de pasar ningún tipo de prueba de inseguridad. A ver, ya cállate, Lano. Te voy a cantar una canción así bien romántica y dice... Yo te voy a enseñar... Ay, estás bien sabrosa. Y luego sigues tú así de... Te la voy a mamar. Siempre tienes que ser así de inapropiado y cerdo. Ahora voy a tocarte un seno. Güey, ya. Una pellizcadita de peso. Oye, ya. No seas cabrón. ¡Que ya, pendejo! Ay, no mames. Ya, floja. Pinche vieja. ¡Que no soy hembra! Eso fue muy irresponsable y peligroso. Aparte, ya es muy tarde y debo regresar a mi casa para darle de comer a mi gato. ¿Qué hacerías conmigo? Oh, mi amor. ¿Papá? Vaya, pero qué día tan feliz. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás vestido así? Bueno, pues Luis habló conmigo para pedir tu mano y... No, no. ¿Qué carajo está pasando? ¿Qué clase de pinche basura tienen en el cerebro? Hija, ya estás fea y vieja. Será mejor que aproveches antes de hacer una quedada. Señor, quiero tocarle un seno y no se deja. No, ya, hija. Déjate. ¡Que no soy hembra! ¡Maldita sea papá! ¡Qué pedo! ¿Tienes mi bendición? Tu seno es mí, Laura. Ay, no mames, llevo tres días caminando y traigo unas ganas bien mortales de excretar una res. ¡Necesito un baño! A lo mejor aquí puedo tirar el topo. Oiga, ¿aquí puedo liberar a Willy? Disculpe. ¿Aquí puedo estacionarle el trailer? No entiendo, señor. ¿Columpiar el tamarindo, preparar el pastel, mandarle un fax al diablo? Disculpe. ¡Cagar, cagar! ¡Me está dando por trazo la rata chinga! Sí tenemos baño, pero es solo para clientes. Me lleva la puchabola. Mira, traigo esta pendejada pegada en el zapato desde hace 23 kilómetros. Arréglala. Pero señor, este puchamón está muerto. Me cae que va a estar bien pinche atómico este tronco. ¿Las instalaciones están aseguradas? Pues, supongo. Ah, bueno, porque el baño va a necesitar una ligera remodelación, que es esta mierda. ¿Qué le pasó a mi puchamón? Señor, esa es la deplorable condición en la que usted lo trajo. ¿Acaso me quieres ver la cara de imbécil? Pero señor... Te entregué un poderoso, vigoroso, hercúleo, corpulento y robusto Chairazar nivel 384.26, bien pitudo y venudo, peludote a punto de evolucionar a un Miu Super Puchayallín fase 32, y me entregas este trozo de mojón deforme... Motapod, que lleva más de seis días muerto y en estado putrefacto. ¿Me estás diciendo mentiroso? ¿Te estás dando cuenta del problema en el que te puedes meter? He sido un cliente distinguido durante los últimos 16 minutos y es la primera vez que recibo un servicio tan mediocre. ¡Te denunciaré ante la Profejo! ¿En dónde está el gerente? ¿Cuál es el problema? Me dieron esta porquería. Es el puchamón que usted nos trajo. Suficiente, me voy a mear en las instalaciones. No, 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 no. Oh, Chairazar, tú y yo seremos los mejores amigos siempre. Mi nombre es El Brocas y soy el líder de este gimnasio. ¡Tu jefa en tanga, pendejo! Ey, oye, cálmate, no me estoy presentando. Ay, qué fresa. Si logras vencer a Mimo Honix, serás acreedor de la medalla tuano. Esa madre es un trozo gigante de mierda. Es un puchamón perfectamente sano y con un gran corazón. Los puchamones sienten como tú y como yo. No, en serio, es una impresionante montaña de mierda, mira. No puede identificar a ningún puchamón. Eso es solo un trozo gigante de mierda. ¡Pelea, maldito! Pues éntrale, pinche puta. Oye, necesitas moderar un poco tu lenguaje. ¡Te puteo! ¡Mohonix, ve! ¡Pito Chu, éntrale, rata estúpida! ¡Pito! ¡Mohonix, ataque de terremoto tsunami transversal! Oye, ya en buen plan, esa madre es un trozo de mierda gigante. Corazón puchamón, alma puchamón, destino puchamón. ¡Qué pedo! Pito Chu, haz, no sé, algo. Pito, pito, puchamón. ¿Qué? ¡No te comas de mi puchamón, mojonic! Ah, sí, a Pito Chu le gusta comer mierda. Era un maldito trozo de... ¡Yo sé que era un pinche trozo gigante de mierda! ¡Me tardé siete meses en juntarlo todo, puta madre! ¡Guau! Dame la medalla, pinche niña. Nuestro héroe ha vencido al Brocas en una batalla extremadamente pendeja en donde una pinche ardilla con un sistema motriz fallido se comió una substancial cantidad de excremento. Sin embargo, ha conseguido la medalla Tuano, que solo demuestra que este mundo se está yendo a la mierda y yo sigo aquí narrando con un salario mediocre y sin prestaciones. ¿Cuál será el siguiente destino de nuestro héroe? ¿Qué clase de repercusiones traerá a Pito Chu el comer cantidades colosales de heces fecales? ¿Cuándo podré asistir al dermatólogo para que atienda a este peligroso salpullido en mi zona genital? Todo esto y más en el próximo episodio de este show que también es un juego y me vale madres lo que digan. ¡Puchamón! Finalmente ha llegado la hora de cambiar el mundo. Este es el día en el que se marcará un suceso que pondrá al planeta entero en un nuevo curso, por el que pasaré a la historia como un héroe y se me aflojará de una vez por todas el resorte del calzón porque ya me tiene todo rosado. Hoy, allá la verga. ¡Tregotanga! ¡Hijo de la pinche chingada! ¡No mames! Casi me atropella un ogni Hashtag mala suerte mil O sea, ¿qué pedo? No, 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 no. O sea, yendo al súper a comprar leche y casi me mata un pinche ogniebrio Hashtag ya no hay respeto. No, 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 espera, ya sé. Hola, ¿qué hace? ¿Se masturba o qué hace? Soy un genio para esto. Oye, pero neta, si me cagué, casi muero. ¿Qué? Ay, señor, déjeme entrar, en serio, que si me caigo, sí me mato. No se agacho. En mis tiempos, íbamos a la escuela agarrados de casas voladoras. Así es que deja de quejar, descuincle, puerco. ¡No, mi familia! Con permiso, disculpe, sí, bueno, señora, tengo que ir al baño, no mame. Con permiso, gracias, ahí les va la ñonga. ¿Cuál película están viendo? Ah, al final se muere la vieja y él se suicida. Ay, güey, no mames. Qué mala vez, no mames. Ah, ya cálmense, pinches locas. Qué grosero. Sí, tú sabes, no tiene un pato así ni con sus paletas. ¿Qué? ¿Qué? Ay, ahora qué pedo. ¡Ah, pendejo! Tú, sí, tú, la pendejada esa sentada en el sillón. Me lleva. Soy capaz de revelarte tu fortuna y predecir tu futuro. Me interesa una pinche salchicha lo que tengas que decir. Me interesa una pinche salchicha lo que tenga que decir. Soy sumamente poderoso. Es una farsa. Estúpida, estoy viendo la tele. ¿Te puedes largar a la puta chingada? Acércate, criatura. Te revelaré todos los secretos de tu futuro. Claro, con una pendeja bola de cristal. ¿Sabes qué? Te iba a decir que mañana te va a aplastar un pinche meteorito, pero tú puedes ir mucho a la verga. Sí, 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 fuera, 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 fuera. ¿Cómo carajo supiste? Dudas de mis poderes. Son una pinche farsa. Te enfrentarás al guerrero de los colmillos gigantes. Ay, qué pedo. ¡Deja de hacer eso! Yo no hago nada. ¡Estúpido imbécil de mierda! Elimina la acumulación de energías negativas y estrés en tu espalda. ¿Qué? ¡Oye! ¿Ya terminaste los reportes de julio y agosto? Sí, ya está en la base de datos. Solo hay que enviarlas a la oficina central. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? Necesitas una limpia. ¡Esa es una pendejada! ¡No tienes poderes! ¡No tienes poderes! ¡Orga, asesina! ¡Bú! ¡Vá. ¡No tienes que daré! ¡Non tienes poderes! ¡No tienes poderes! ¡No tienes poderes! ¡Ay, Dios mío! ¡No tienes poder! Que bien fue suficiente, ya no puedo más Me levanto en las mañanas, me empiezan a criticar Y así no traigo pantalón, me besé con un salmón Justo como cada fruta, el resorte del calzón Y digo, se vale madres, maldita perra Quiero que me la mames 20 metros bajo tierra Decoro mis pezones, pues yo tengo estilo Maté una anaconda y quemé un asilo No seas culero, ven y presto a las hermanas 257 años, es lo que me guardo en pedo antes de correr al baño Y es que grita cuando me veas llegar Pues mi destino grueso es una bomba nuclear Si grabas el mensaje o queda afuera Pues para mí no eres más que una perra 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 Oye, chiquito, ¿no quieres jugar un ratito? Míratela a sus arru... No, vete a la verga. Ay, qué pesado eres. ¿Pero no quiere pistache, no? Que no, que no, sácate a la chingada. ¿Eres de morro? Pinche princesa tacaña culera. No me da ni para el taxi, tengo que estar rodando como piruja en ácidos para llegar rápido, pinche vieja. ¡Hija de tu chingada madre! ¡Ay, ahí está el asalariado! ¡Toma! ¡Oye, tienes que arreglar mis papeles! Ah, se me peló la pendeja, ¿y tú qué me ves o qué pedo? Que te valga madres, ¿no? Ah, muy pitudo, sí sabes quién soy, ¿no? Mi puta. ¿No? Soy el gran Mekondorf, el rey de los ladrones de Hacienda. Ah, mira nomás, pinche rata. ¡Siente mi poder! Ah, que pedo. ¿Y qué senos es eso? Es el loculela del tiempo. Individuo de baja estirpe En tus manos tienes nada más y nada menos que el ukulele del tiempo Ahora que tienes las tres piedras que no sirven para nada Deberás colocarlas en el altar y tocarás la canción Ahora vete y no vayas a ensuciar el ukulele pues tu sueldo no podría pagarlo porque es carísimo ¿Y ahora aquí qué pedo? Aquel que tenga las tres piedras deberá colocarlas en el altar y tocar la canción del tiempo ¿Y luego? Pues ya, las pinches piedras no sirven para nada Güey, no mames ¿Qué cabrón? Te lo dijeron muchas veces ¿Entonces? Pues nomás abre la puerta ¡Me lleva el ano! Ay, no mames, está pesadísima Eso dijo tu jefa ¿Qué? Mira Es... la verdura maestra ¡Sácala! Eso me dijo tu jefa Si me la picas, estoy mal La neta si te la metí, estoy cabrón Ay, pero qué chingado Por fin has despertado ¿Quién carajo eres tú? Mi nombre es Raúl, el sabio protector del reino sagrado Güey... Pinche gente rara Has sido elegido como el héroe del tiempo Pero ni tengo reloj No seas mamón Por el hecho de que eras un mocoso enclenque y sucio, te tuvimos que encerrar siete años aquí ¿Qué? Creímos que te pondrías mamado o algo así, pero más bien sigues siendo el mismo enclenque y sucio, solo te pusimos mallas Pues qué pendejos De hecho sí, porque en estos siete años se aprobó la reforma hacendaria y el rey no se fue a la mierda Por lo que Mekondor, el ladrón de la Secretaría de Hacienda, tomó el trono y ahora tenemos que vender recuerditos para mantener el templo ¿No quieres una figurita de Lord Mekondor? ¿Y ahora qué chingados voy a hacer con mis papeles? Pues la única forma de regresar todo a la normalidad es encontrando al resto de los sabios para hallar una forma de derrotar al rey Mekondor ¿Y qué hago ahora? Pues no sé, pregúntale al mi rey transexual allá afuera Con que tú eres el héroe del tiempo Eso parece Pues no estás nada mal, eh ¿Qué? No, no, nada Tu primer destino es el templo del bosque, papá Pero primero tendrás que ir a la billuki de Cagarrico Por un tesoro que te ayudará Oye, oye, o sea, todavía no termino, ¿eh? Ya, 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 villa, tesoro, mi verga, tu cola Ay, ganapan idiota Oye, disculpe, ¿me puede indicar donde está la billa? Ah, 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 ah ah, ah, ah ah, ah 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 ¡Gracias!